Por favor, no te asustes. No es necesario que mueras, solo que lo simules. Tus actos heroicos no les han gustado a mis empleados y muchos ya piden tu cabeza. Será mejor que actúes como un fantasma. Primero, consigue un cadáver y hazlo pasar por el tuyo. Tengo en nómina a un comandante de la unidad que pide demasiado dinero. Lo encontrarás en el monasterio de San Rodrigo. No tardes. Por aquí van bien servidos. ¿Actuar como un fantasma? Me gusta. Un ghost fantasma. Por aquí van bien servidos de cadáveres. Una explosión de lo más elegante. Ahora lleva a ese desgraciado al carro que te dio Toño. Ese que ya sabemos que tiene. ¡Te vas a morir! ¡Te vas a morir! Cuando llegaste, diría el resto del plan. Está lejos, así que te recomiendo que vayas en helicóptero. ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Me duele, me duele! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Espérate, cabrón, espérate! ¡Deja que me suelte, hijo de tu puta madre! ¡Deja que me suelte! ¡Eres imbécil, cabrón! ¿Sabes quién soy? ¿Este uniforme no te dice nada? ¡Soy el comandante José Miguel Alberto Carrieri, de Velasco Franco! ¡Soy dueño de este lugar! ¡Eres mío! ¡Seas quien seas, puto! ¿Ves esos muertos? A esos les perdoné el sufrimiento porque se arrodillaron, suplicaron piedad y lloraron. Pero a ti te voy a azotar y luego te cortaré yo mismo los huevos. Y no te dejaré morir ni hablar. Te dejaré agonizando en una celda donde te comerás mi apestosa mierda. Estás muerto. ¡Acéptalo! ¡De cabrón, espérate! ¡Me duele, me duele, espérate! ¡Deja que me suelte, hijo de tu puta madre! ¡Deja que me suelte! ¡Dejame, cabrón! ¡Te vas a morir! ¡Te vas a morir! ¡Ah! ¡Deja que me suelte, hijo de tu puta madre! ¡Buen trabajo! Permíteme que te explique el resto del plan. Ese carro está lleno de explosivos. Estallarán dentro de unos minutos. Deberán llevar al comandante en carro hasta el puesto del río. Dejarlos en el punto de entrega y ver cómo tu falso, hijo, quedan totalmente incinerados. ¡No te saldrás con la tuya! Guárdate el aliento para rezar. ¡Te vas a morir! ¡Te vas a morir! ¡Apérate, cabrón, espérate! ¡Apérate! ¡Me duele, me duele, me duele, espérate! ¡Dónde va, cabrón! ¡Te vas a morir! ¡Te vas a morir! ¡Ah! 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 ¡Deja que me salen, hijo de tu puta madre! ¡Deja que me suelte! ¡Deja que me suelte! ¡Deja que me suelte! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Fíjate! Odio tener que pedírtelo, pero tienes que parar. Ese coche acaba de aparecer en nuestra lista de vehículos de contrabajo. Hay que saber dónde he estado. Tienes un helicóptero esperándote en la colina para escanear el GPS. Sé que es mucho pedir, pero si conduces rápido, tendrás tiempo de sobra. ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Fíjate! Estoy quieto con un toro o vaquero, y te voy a meter una buena jornada. Soy el comandante, José Miguel Alberto Carrieri de Velasco Franco. ¡Haré que un gorila te dé por el culo tan fuerte! ¡Que vas a cagar por la boca, cabrón! Luego, voy a agarrar un desarmador, y te lo clavaré en cada uno de tus putos órganos. Y después, te arrancaré los dedos a mordidas uno a uno, y te meteré los moñones en ácido. Lo siguiente será arrancarte los putos ojos. Te cogeré por las cuencas, y me vendré en tu cerebro. Y cuando hayas muerto, empezaré con tu familia. De soya haré viva a tu puta madre, y la rociaré con vinagre. Y si ya está muerta, desenterraré sus huesos y me haré el sopa, Chairo. Soy el comandante, José Miguel Alberto Carrieri, de Velasco Franco. ¡Y nadie me chinga, cabrón! Defiende el helicóptero y el coche a toda costa. Si hackeamos el GPS, acabaremos con esta ruta de contrapando y salvaremos muchas vidas. ¡Deja que me suelte, hijo de puta madre! ¡Deja que me suelte! ¡Espérate, cabrón! ¡Espérate! ¡Sálvene, mis leales súbditos! ¡Soy el comandante José Miguel Alberto Carrieri, de Velasco Franco! ¡Y los recompensaré! ¿Dónde está el carro? ¿Te quedan tres minutos antes de que explote? ¡Deja que me suelte! ¡Buen trabajo! Permíteme que te explique el resto del plan. Ese carro está lleno de explosivos. Estallarán dentro de unos minutos. Deberás llevar al comandante en carro hasta el puesto de río. Dejarlos en el punto de entrega y ver cómo tu falso yo queda totalmente incinerado. ¡No te saldrás con la tuya! Guárdate el aliento para rezar. ¡No! ¡No! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Gracias! 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 ¡Un minuto, Mercenario! ¡curre! ¡Se supone que tu muerte es una parza! Se quedan 30 segundos para morir. Diez segundos, mercenario. Felicidades. Oficialmente estás muerto. La muerte es solo el principio. La muerte es solo el principio. La muerte es solo el principio. Gracias por ver el video.